Creo que todos podemos estar de acuerdo de que Hellboy es de esos cómics que se han ganado un lugar en el tope de historias que se han escrito, y no solo por su particular estilo de dibujo, sino que la narrativa y evolución de personajes creados por Mike Mignola tienen una curaduría como pocos. Ahora, en el mundo de los videojuegos hemos tenido muy pocas oportunidades de disfrutarlo, y mucho menos de experimentarlo como se merece. Ahora con Web of Weird para Playstation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC, ¿será que tenemos en nuestras manos en verdad algo que valga la pena? Bueno, vamos a verlo. Tomando el control de Hellboy nos debemos aventurar a la casa de las mariposas, justo para hacer una investigación de una dimensión llamada Weird, para poder localizar y rescatar a un agente de la VPRD que se perdió en acción, y que no lo podemos dejar a su suerte. Obviamente todo eso se empieza a complicar cuando nos damos cuenta de todos los peligros que nos podemos encontrar, y que atentan no solo con nuestra vida, sino que guardan secretos mucho más turbios. Web of Weird es un roguelike o juego tipo procedural, esto significa que tienes un lugar que va a fungir como una base en la que vas a tener que hacer todos los preparativos para ir a tus misiones. Estas misiones se van a dividir en distintos niveles que tendrás que explorar, solo que cada vez que vayas a estos lugares se van a ir cambiando, algo que le va a dar un toque fresco al gameplay ya que nunca vas a tener la misma experiencia de juego, o por lo menos ese es el punto a llegar. Aquí partirás de la casa de las mariposas a todas estas dimensiones que irán cambiando, y para defenderte contarás con tus puños. Un combo fácil, que solamente necesitarás presionar un botón para hacerlo. Y así de rápido empiezan los problemas, es que es una dinámica muy, muy mala, solo atacas con un botón, no sé qué estaban pensando, no necesitas más. Sí tendrás armas secundarias como pistolas, pero todo se va a centrar en tus puños, todo se va a centrar en presionar un solo botón. Y si crees que por lo menos la velocidad del juego podría salvar esta dinámica tan burda, pues te estás equivocando, ya que parece que al poner la cámara en tercera persona no supieron acoplar el dinamismo de las peleas, y todas, absolutamente todas, son lentísimas, volviendo muy tedioso ir avanzando de una habitación a otra, ya que hay hasta enemigos que se quedan quietos sin atacarte, que parece que son solamente ahí algo X del nivel, y los que sí pueden significar un peligro marcan tanto sus ataques que es muy fácil esquivarlos o simplemente poner un guardia. Los niveles, aunque supuestamente son procedurales, cambian tan poco en su diseño que sentirás que estás dando vueltas sin saber a dónde llegar, y créanme, yo me perdí muchas veces porque sentí que estaba dando vueltas, y esto pasa aunque vayas avanzando en las dimensiones, no hay nada especial que las haga diferentes, y no, cambiar la paleta de colores de azul a verde no es hacer un juego procedural, créanme. ¿Tiene algo bueno Web of Weird? Pues el arte, creo que es lo único que lo rescata, y es que en verdad sientes en todo momento que estás jugando el cómic, por lo menos eso sí lo supieron plasmar bastante bien, el toque de Mike Mignola se siente en cada esquina, en los objetos, en las armas, en los enemigos, y ver a Hellboy con esos toques de sombra que lo hacen tan característico, sí lo hacen un goce visual, por lo menos para los que son fans del cómic y del personaje. En cuestiones sonoras, bueno, no me hagan enojar porque es prácticamente nulo, no hay nada de variedad, son muy pocas y no le dan nada nuevo al juego, a nada, pero absolutamente nada, y de hecho hasta parece que está muy pero muy mal programado, porque hay tiempos de carga a veces muy pero muy largos, y eso que lo estamos jugando en un PlayStation 5, tal vez lo entenderían en la versión de Nintendo Switch, pero tiempos de carga de hasta un minuto en un PlayStation 5, no, creo que ahí sí se equivocaron. En fin, no podría decir que vale la pena Web of Weird, tengo que ser honesto, tiene cosas rescatables, pero el hecho de saber que tuvieron en sus manos una franquicia tan querida como lo es Hellboy, con tantos personajes, con tanto lore en la historia, y que no pudieron plasmarlo bien en un estilo de juego que de hecho es muy popular en la actualidad, si da algo de tristeza, solo si eres muy fan, dale una checada en formato digital ya que está muy barato, alrededor de unos 200 a 300 pesos mexicanos, fuera de eso, mejor piénsalo dos veces. Mi nombre es Luis y nos vemos en el próximo video. Bye.